Desde horas tempranas y altas temperaturas, decenas de bolsas de puré de tomate artesanal se producen en la mini industria propiedad de Francisco. Este año ha sido increíble, porque ha sido un año muy bueno, ha habido sequía y es muy bueno para el tomate, hay una producción muy buena. Llevamos por casi mil quintales de tomate en cosecha y he procesado también un quintal de semillas, y ahora por 11 toneladas de puré. Como resultado de niveles productivos anteriores, diversas empresas contratan de manera directa su abastecimiento. Este año hice un contrato con la empresa pesquera de Cienfuegos, estamos comercializando lo que es el puré de tomate. Ellos le hacen otro consumo después, a través de una de las medidas, las 63 medidas que nos dieron los campesinos, me dicen que el presidente pendiente con ellos y le vendo directamente a ellos. Las grandes producciones para una mini industria artesanal se explican en el esfuerzo diario de sus trabajadores y la aplicación de la ciencia agrícola. Esta semilla es una semilla que se hizo en el Nibide de La Habana, un ingeniero que la hizo, entonces incrementamos la semilla aquí. Este es un tomate que pareció al perito, se llama Lito. Es un tomate muy productor de puré, muy fuerte para las plagas y resistente a la lluvia también. Y da mucha producción, es un tomate muy productivo. Además, en dependencia de la etapa del año, se diversifican los cultivos y por consiguiente la producción artesanal. Se siembra varias cosas, ahora viene la siembra de maní, por lo menos de 100 latas de maní, por una producción de 1.000 o 1.500 latas de maní. Y después viene la producción de cebolla. Es un ciclo constante. Y trato la tierra con materia orgánica. Se dificultan mucho los productos químicos. Tienes también la cor, la trato con productos biológicos. Este año es una producción de cor, por lo menos de 1.000 quintales. O sea, se ve en septiembre y ya en noviembre estaba sacando por ya. Durante ocho años, la mini industria artesanal de puré de tomate ha incrementado sus producciones y sus ofertas para la población sin foguera. Roxana Martínez, Noticias Sur.